Recordaremos a Manuel Sumer. Tras dos años de lucha contra el cáncer, la semana pasada fallecía en Sevilla este dibujante y cineasta andaluz, que siempre con humor, supo reflejar en su obra la época que le tocó vivir. Creo que no hay más cosas más importantes que estar vivo, ¿no? Me gusta vivir y me gusta aprovechar la vida. Me da mucha pena que se me escape tan deprisa, ¿no? Que los momentos no vuelvan nunca más. Porque es muy triste, no me da tiempo. Me voy a llevar la cajita de muerto, cantidad de proyectos, muchos proyectos, muchas películas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos imperfectos. A mí me da una pena horrorosa ver que no se consigue la inmortalidad, que tenemos que morirnos tan pronto, ¿no? Pero bueno, cuando ves que no ha inventado nadie una cosa mejor que un cepillo de dientes para limpiarse los dientes, que es un palo con unos pelos que se... es como de la edad de piedra. Es absurdo, ¿no? Y bueno, si no han inventado un cepillo de dientes, ¿cómo van a inventar la inmortalidad? Yo no la puedo inventar, porque soy un ignorante y, bueno, hago historias. Proyectos, ilusiones, muchas cosas ha dejado sin hacer este hombre vital que nos sorprendía con su cine, sus viñetas y, sobre todo, con su peculiar forma de ser. Manuel Summers, Manolo Summers, nació en Sevilla hace 58 años y permaneció muy vinculado a esta ciudad y a la localidad onubense de Lepe. Su padre, militar y gobernador civil de Huelva, le inculcó la pasión por el dibujo y marcó gran parte de su trayectoria. Bueno, yo creo que una de las cosas más... que más le golpearon en su vida fue la muerte de su padre. Él siempre lo decía, que había sido tremendo, ¿no? Porque a su padre lo adoraba. Yo no lo he conocido a su padre, pero siempre estaba en medio de la conversación. Pero su padre quería que fuera pintor, se empeñó en que fuera pintor, le regaló una caja de acuarelas cuando tenía 10 años y le dijo, pinta algo que no haya pintado nunca nadie y no copies nunca jamás a ningún pintor. Entonces Manolo empezó a hacer unos monos y tal y su padre los tiraba, decía, esto parece Walt Disney y tal. Bueno, hasta que por fin pintó algo que su padre dijo, esto está bien porque no lo has copiado en ningún sitio. Sus primeras viñetas aparecen en prensa a mediados de los años 50, cuando abandona primero los estudios de Bellas Artes y después los de Derecho. En 1960 se diploma como director de cine, aunque ya llevaba varios años trabajando en Televisión Española como regidor, lo que simultaneaba con dibujos que aparecen periódicamente en el diario Pueblo de Madrid. Su ópera prima, del Rosa al Amarillo, consigue el premio al Mejor Director en el Festival de Cine de San Sebastián de 1963. No puedo vivir sin ti. Margarita, yo... ¡Rescatado! Su disrupción en el cine español con la película del Rosa al Amarillo fue una de las más brillantes, yo creo, que ha habido, por no decir la máxima, en la historia del cine español. Quizá esa y la tía Tula, ¿no?, que fueron casi seguidas. Manolo arranca con del Rosa al Amarillo, que es una película espléndida, y arranca no solo con una película, sino con una especie de inventiva de un género. Es decir, mete el mundo de la infancia de una manera tremenda, realizado con canciones, con cromos, con los chicos que jugaban a las chapas. Es decir, entronca en una película absolutamente generacional, y eso por vía del humor, y con una cierta melancolía, que es lo que ha tenido siempre el cine de Manolo. El éxito se ve corroborado un año después con su segunda película, La niña del luto, en donde el jurado de Cannes le otorga una mención especial, y en la que Summers descubre al público como actor Alfredo Alanda. Me mande todo el mundo. He venido a que me escuches, no a que me digas lo que tengo que hacer. Ya estoy harto del luto, ¿me entiendes? Y no lo aguanto más. ¡No lo aguanto más! Y fue una experiencia, bueno, tremenda. Fue mi primer protagonista. O sea, el llevar el peso de una película, con María José Alfonso, pero en fin, el personaje principal masculino era el mío. La experiencia de hacer un protagonista de verdad. Y yo tenía mucho miedo, ¿por qué? Porque la responsabilidad. Y él me decía, no te preocupes, tú tranquilo. Tú eres vasco, me decía. Tú eres vasco y nada, tú tranquilo. Ni aquí tampoco. Tras el juego de la Oca, el fracaso económico de Juguetes Rotos le hace alejarse de un tipo de cine con el que buscaba plasmar sentimentalmente a toda una época, para adentrarse en películas mucho más comerciales. Ahora que puedo, quiero hacer una película contigo. Una película tuya. Juguetes Rotos fue una película que él perdió muchísimo dinero porque la arriesgó todo, pero no somos de piedra. Y todas estas películas le colocan como un hombre con un tremendo poder dentro de la industria. Siendo muy joven, él se convierte en uno de los tipos fuertes en la industria del cine. Es decir, él no tiene nada que envidiar a Rafael Gil o a Saez de Redia. Está a ese nivel. Y entonces ocurre que una parte de la crítica no le perdona ese éxito y lo atacan. La actividad cinematográfica la compagina con dibujos para ABC, Blanco y Negro, Sábado Gráfico, el mítico semanario de humor La Codorniz, de la que fue director un año, y Hermano Lobo, revista en la que colaboró con su gran amigo Chumi Chumez. Manolo se distinguió porque era muy rebelde, era muy valiente con sus chistes. Siempre creaba problemas no solamente con la Dirección General de Prensa, sino con los directores. Yo recuerdo que yo, que llevaba en la revista Hermano Lobo, tenía siempre discusiones con él porque él quería colar chistes absolutamente agresivos que no se podían publicar. De todas formas, a veces se publicaban y siempre estaban vueltos en líos. Durante el franquismo fue procesado por varias de sus viñetas. Su carácter crítico y rebelde no se reflejó en su cine de los años 70, pues opta por fórmulas taquilleras como Adiós, cigüeña, adiós, yo la vi primero, o Uftain, el rey de la selva, que le hicieron perder algo del prestigio conseguido durante sus inicios. Un prestigio como cineasta que no recuperó tampoco con sus películas de los 80, entre las que figuran Tormundo es bueno o las dos que dirigió a Hombres G, conjunto musical que lidera su hijo David. Señoras, señores, amigos todos. Me llamo Eduardo Torrico, tengo 37 años y soy médico. Lo que no cabe a la menor duda es que este país es el imperio de la envidia, eso no cabe a la menor duda. Y precisamente Manolo, por eso, por su creatividad, por lo rebelde que era, por lo valiente que era, pues ha sido muy envidiado y en cuanto han podido le han dado por todos los lados. Y ahora qué duda cabe, pues ahora dirán que qué bien. Y lo que pasa es que era tan independiente y ofrecía ese aire a veces cándido él, que la gente que no conseguía que se comportasen como a ellos les gustaba o como interesaba a sus intereses, digamos, entonces le hacían que era un cabrito, pero no era la verdad. Yo creo que tenía una grandeza especial. El 28 de febrero de 1992 recibía la medalla de clata de la comunidad andaluza. Sin embargo, del reconocimiento que más orgulloso se sentía era del nombramiento de hijo adoptivo del EPE. Yo creo que Manolo tenía un enorme cariño a la gente del EPE, enorme cariño a la tierra del EPE y enorme cariño a los recuerdos del EPE porque creo que también eso es un poco lo que a él le atraía mucho, el recuerdo de la juventud que la hemos seguido manteniendo hasta ahora, porque él siempre ha sido mi niño, mi desrecuerdos y ha querido seguir manteniendo esa niñez allí. Allí, en la playa de la Antilla, tenía su refugio y allí tenía esos amigos anónimos, esa gente corriente con la que compartir sus ratos de descanso. Él era una cosa especial, y lo bien que él prácticamente EPE para él era una cosa especial, era la gente, todo, él respetaba mucho a la gente de aquí. Y la verdad es que ya, Diego nos lo demostró en Madrid, entonces estuvimos con él. Y Pepe Aje también lo mencionaba. Yo le contaba si está él, me lo contaba a mí, me decía Paco, cuando te salga alguna cosa buena, me lo dice. Y lo que pasaba en el verano, pues nos veníamos ahí, como estábamos cajitos siempre juntos. Él es lo que éramos amantes también del polo este de Limón, eso le encantaba. Tanto es así que antes de morir, que te voy a decir la verdad, me dice Tommy, que estaba ya en las últimas, dice Paco, le llevo los últimos polos a Manolo. Y le compró, acá y acá, muchachos de Delfín, le compró, bueno, unos 20 polos. Hace dos años, mientras rodaba en Nueva York, se empezó a sentir mal. Enseguida le fue diagnosticado el cáncer de colon, que finalmente acabó con su vida. El primer año, pues, lo he ido sobrellevando, pero en el último año sí sentía la muerte o por lo menos hablaba de ella. Siempre tenía una pequeña obsesión de me estoy muriendo, me voy a morir pronto. Incluso todavía daba bromas con la muerte. Muchas veces daba bromas con la muerte, que era muy terrible, pero él seguía con sus bromas, ¿no? Yo creo que él tuvo una extraña intención. Él era muy valiente, porque claro, una de las cosas que nos permiten aguantar esto es el que no sabe nunca la fecha de caducidad. Y él llegó un momento que la sabía. Él estaba jugando una partida al ajedrez y sabía que no había andado Jaque Mate. Y aguantar así los meses que él ha aguantado, incluso año y medio, casi dos años, hay que ser muy valiente. Y él fue muy valiente. A mí me parecía imposible que Manolo se resignase a algo y sin embargo se resignó a morir, parece que no sufrió demasiado y que le gustó morirse en Sevilla. Es lo que me ha contado su mujer, que le gustó nacer en Sevilla, casarse en Sevilla y morir en Sevilla. Porque decía que el cementerio era mucho más bonito que los de Madrid. Es lo que me parecía. Y era mucho más bonito que los de Madrid se despediría de Sevilla y morir en Sevilla.